La trata de personas es un fenómeno delictivo multidimensional que afecta a mujeres, niñas, niños, adolescentes y se entiende por trata de personas de acuerdo al instrumento internacional que es el protocolo de Palermo a la captación, el traslado, el transporte, la acogida de personas por medio de la seducción o la violencia para ser explotadas con diversos fines, estos pueden ser con fines de tipo sexual, de tipo laboral también la ley general para prevenir y erradicar la violencia contra la trata de personas en nuestro país nos sugiere otras tipologías entre las que encontramos la mendicidad forzada, el crimen organizado, la adopción ilegal y el tráfico de órganos en estas últimas fines de la trata que acabo de mencionar pues tenemos dificultad en las estadísticas sabemos que hay en el mundo un aproximado de 21 millones de personas víctimas de trata de estas aproximadamente el 53% está vinculada con la trata con fines sexuales con relación a la explotación laboral se sabe que hay un aproximado del 40% es difícil obtener información del resto de las tipologías dado que está articulado con problemas delictivos en donde tiene mucho que ver el crimen organizado, la corrupción y la impunidad hoy día las niñas y los niños migrantes no acompañados se vuelven susceptibles de este tipo de problemáticas al estar pues a merced de los tratantes y podemos encontrar que son utilizados para la explotación sexual muchos de ellos para la mendicidad forzada pero también para traficar con sus órganos hay otro tipo de trata para los teóricos que es la trata de cuello blanco hoy sabemos de este tipo de problemáticas que se da en algunas instituciones de acogimiento y sobre todo en el caso de las niñas y niños muy recientemente en nuestro país hemos vivido una situación muy dolorosa que tiene que ver con un albergue llamado Ciudad de los Niños en donde se presumía de posibles adopciones ilegales en donde los niños eran dados a familias extranjeras con fines de adopción pero sin tener una regularización esta problemática nos obliga como sociedad, como instituciones académicas a voltear la mirada, a profundizar en su temática a profundizar en los rasgos que también pueden favorecerla o propiciar el fenómeno la pobreza, la falta de oportunidades, la marginalidad se vuelven factores detonantes y esto hace que sea un caldo de cultivo para los tratantes es muy importante que podamos visibilizar el fenómeno construir y pedirle al Estado que construya políticas públicas que vayan encaminadas a la prevención, la erradicación y el tratamiento de víctimas que pueden ser susceptibles de este fenómeno